Bienvenidos a una nueva edición del especial sobre la COVID-19. En Argentina, a mediados de marzo, se decretó el distanciamiento social obligatorio, y aún no se sabe cuándo finalizará. El gobierno estableció duras medidas muy al comienzo, y eso le permitió controlar el virus mejor que muchos otros países de Sudamérica. Pero el confinamiento también tiene consecuencias negativas, sobre todo para aquellas mujeres que conviven con hombres violentos. Buenos Aires ya no es un infierno de autos, micros y bocinazos. La ciudad quedó semivacía desde que comenzó el aislamiento social obligatorio. El confinamiento dictado el 20 de marzo ha tenido una consecuencia muy grave, el aumento de la violencia doméstica. Claudia Acuña lucha contra los feminicidios y organiza todos los años una marcha frente al Congreso, que este año se suspendió por el coronavirus. El encierro con tu golpeador, el encierro con tu abusador, el encierro con tu violador, es obviamente una cuestión que tenía... Hace cinco años, muchas argentinas como Claudia marcaron un hito. Fundaron el movimiento Ni Una Menos para luchar por la igualdad de género y contra la violencia machista. Centenares de miles de mujeres salieron a las calles en las mayores protestas de este tipo de la historia argentina. Desde entonces, el movimiento ha ganado peso e influencia política. Las últimas protestas fueron espontáneas, como esta, que tuvo lugar tras el asesinato de una chica de 23 años. Las familias piden que se esclarezcan los crímenes como el de Cecilia Basaldúa, encontrada muerta en un barranco de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Era un ángel, era una chica sin maldad, no era, drogadita y todas esas cosas que andaban diciendo. Y la mataron, le sacaron la vida. Pero yo ya dije que cuando vayan presos estos hijos de su madre, voy a ir todos los años y le voy a llevar una velita de cumpleaños para que cumplan lo que tiene que cumplir. La hija de Marcela Morera, Julieta Mena, fue asesinada por su novio en 2015. Marcela subraya el peligro que implica la cuarentena para muchas mujeres. El aislamiento hace que la mujer esté conviviendo 24 horas del día con el violento. Ese aislamiento que el violento quiere lograr, necesita lograr para cumplir con su cometido, en estos momentos es obligatorio. Marcela va a todas las marchas contra la violencia de género con sus zapatos violeta, un símbolo de la protesta. Lo que han implementado, que no existía, es el mensaje de WhatsApp a un número, porque la mujer está dentro, en su casa, y quizás no tiene acceso a hablar por teléfono. A escondidas, quizás desde el baño, desde algún lugar de la casa, puede mandar un WhatsApp. El 3 de junio, los familiares atravesados por el feminicidio... Ahora, en vez de marchas, hay convocatorias en Internet. Aunque haría falta denunciar la violencia machista más que nunca y evitar que los feminicidas queden impunes. Así como no tuvieron plan para ver cómo se aplicaba la cuarentena en una villa de emergencia, así tampoco tuvieron plan para tratar la violencia contra las mujeres. Por eso, muchas argentinas esperan que el confinamiento obligatorio termine pronto para poder continuar su lucha en las calles. En Sudáfrica, la cifra de contagios aumenta de forma alarmante. Entre tantos, se registran 4.000 nuevos casos al día. Sin embargo, las escuelas volvieron a abrir parcialmente. ¿Una medida razonable? Algunos dicen que no y exigen que las escuelas vuelvan a cerrar cuanto antes. Comienzo de clases con una amplia presencia policial, algo atípico para los estudiantes de la Rhodes High School en Ciudad del Cabo. La escuela debe cerrar. Un grupo de activistas anunció por redes sociales protestas para obligar al cierre de todas las escuelas que abran. Pero muy pocos siguieron la convocatoria. No está bien que las escuelas abran. Deberían permanecer cerradas hasta que se pueda garantizar que son seguras y que nadie se contagiará hasta el año que viene. Si no, se está prácticamente asesinando a nuestros hijos. Dos profesores de la escuela dieron positivo de COVID-19. Dicen que hay demasiados estudiantes por aula. Todos los espacios están planeados de acuerdo a las normas. Pase si quiere. Desinfectantes, medición de la temperatura corporal, distanciamiento social. El director asegura que las medidas de protección se toman en serio. El gobierno local destinó 15 millones de euros a que las escuelas estén acondicionadas. Este es el espacio para los empleados con suficiente distancia y aquí están los alumnos. Los dos profesores que dieron positivo se infectaron en su entorno privado. El director no comprende bien por qué hay protestas contra la reapertura de la escuela. No lo entiendo, pronto habrá exámenes y los alumnos tienen que prepararse. Pero muchos padres lo apoyan. Creo que la vida debe seguir, porque ¿cuánto tiempo durará esto así si no? ¿Cuánto tiempo? Los expertos esperan un primer pico de la pandemia en Ciudad del Cabo en las próximas semanas. Sudáfrica impuso restricciones a finales de marzo, teniendo apenas muy pocos casos confirmados. Ahora la cantidad de infecciones crece rápidamente, especialmente aquí en Ciudad del Cabo, el actual epicentro del brote. La sociedad está dividida en torno a si es buena idea reabrir las escuelas en esta situación. El virólogo Wolfgang Preiser se alegra de que su hijo pueda volver a la escuela. Asegura que el peligro es mínimo para los niños y que aún no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto podrían llegar a ser retransmisores del virus. Se teme que los niños se infecten en la escuela y luego regresen a hogares en donde tres o cuatro generaciones viven bajo un mismo techo, todos en una o dos habitaciones, en cuyo caso es imposible aislar a la abuela o el abuelo. En esta situación puede haber contagios. Por ahora reiniciaron las clases solo dos niveles. En julio y agosto volverá el resto del alumnado. Y seguramente habrá más gente que proteste en Sudáfrica. En Ghana, la población también se enfrenta a las consecuencias de la pandemia. La economía de este país africano está devastada. Pero no es la única dificultad. Muchos aquí dependen del dinero que regularmente les envían sus familiares en el extranjero. Algo que también se ha visto afectado por la crisis. No son muchos los momentos en los que Bright y sus hermanos pueden reír despreocupadamente. Los últimos meses fueron duros. Sus padres viven en Nueva York para poder mantener a sus hijos en Acra. Normalmente mandan 500 dólares al mes. Pero ahora mismo les es imposible. Nunca fue fácil que estén tan lejos. Pero durante la pandemia se hace aún más difícil. La última vez que nos enviaron dinero fue en marzo, antes del confinamiento. Con ese dinero compramos comida, pero ya se nos acabó. Tuve que sacar todo el dinero que tenía en mi cuenta. También de mi cuenta para el celular. Solo me queda el saldo mínimo. Tanto su padre como su madre fueron despedidos cuando empezó el confinamiento en Nueva York. Una tremenda carga para Bright. Como hijo mayor es el responsable del resto de la familia. Que sus padres no puedan enviarles más dinero es un gran problema. Con ese dinero pagamos facturas, gastos escolares para mí, mis hermanos y nuestra manutención. Muchos en Ghana se encuentran en la misma situación. Según el Banco Mundial, los ganeses que viven en el extranjero enviaron el año pasado casi 3.500 millones de dólares a sus familias. Desde que sus padres no trabajan, Bright tiene que ayudar en el negocio familiar, un modesto restaurante. Lo regentea su tía, que vive con Bright y sus hermanos. Antes de la crisis por la pandemia, el negocio iba muy bien. De la mañana a la noche podíamos tener fácilmente hasta 100 huéspedes. Pero desde que empezó la pandemia, el negocio va peor. Ahora mismo apenas llegan 10 clientes al día. Bright cursa el último año en la universidad. Estudia administración pública. Muchos de los hermanos de Bright van a la escuela y tienen que usar Internet para estudiar. Pero cada vez es más complicado. Además de las tasas escolares y universitarias, pagar también los altos costos de Internet. Creo que dejaré la universidad porque la cuota de mi carrera es la más cara de todas. También creo que el restaurante tendrá que cerrar porque apenas hay beneficios. Espero y rezo para que esta pandemia acabe pronto y podamos regresar a nuestras vidas normales. La familia de Bright se reúne a la hora de la cena. Quedan restos del restaurante familiar. Extrañan especialmente a su madre en estas circunstancias. Su sitio está libre. Pero aunque quisiera tenerlos a su lado, Bright sabe que la familia necesita que sus padres sigan en el extranjero. Solo así podrán seguir enviando dinero en cuanto las cosas vuelvan a la normalidad. Lo que no sabe es cuánto podrá aguantar su familia si la pandemia no se termina pronto. Para finalizar una noticia para los oídos, se le ocurrió a la policía de Berlín. En plena pandemia, algunos agentes publicaron una canción sobre el coronavirus. Les guste o no les guste, el mensaje llega y es No dejemos a nadie solo. Una original manera de dar ánimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!